La representación de la comunidad LGBTIQ era prácticamente nula, la lucha y la reconfiguración desde la corporalidad fue su mejor herramienta para narrar sus propias historias, exigir sus derechos y mostrar una nueva forma de habitar el mundo, generando digresiones y reflexiones en torno a la diversidad de los cuerpos. El voguing, un estilo dancístico y expresión de reafirmación social que tomó fuerza en el seno de la comunidad LGBTIQ en Nueva York, cuerpos en movimiento que resisten a la hegemonía y a la heteronorma, arte adoptado y promovido por Mateo Betancourt, quien se autodenomina como una persona no binaria. Transito por ambos géneros poniéndome prendas femeninas, tanto masculinas. Hay mucha discriminación, mucha discriminación, mucho prejuicio, mucho límite por este mismo miedo de la sociedad, ya que somos personas como salidas de un molde que nos impuso la sociedad y aún se ve la discriminación en las calles, por eso es bueno resistir y para eso está el voguing, una forma de resistir mediante el arte. Nació hace unos casi 100 años, eran los años 20, 30, por la necesidad de crear un espacio en la libre expresión de las comunidades afroamericanas, latinas y LGBTIQ de ese entonces que residían en Nueva York y que eran demasiado discriminadas, atropelladas por la sociedad. El auge del vog se dio en la escena del ballroom, gracias a las acciones de activistas transgresores. Las casas o houses son la base del voguing, espacio de contención socio-afectivo que genera la conformación de nuevas nociones de familia. Desde hace un año, Mateo inició la conformación de su propio hogar, Casa Vanity. Casa Vanity es una familia, es la familia con la que creo todos los espectáculos, con la que entreno, con la que me identifico y con la que siento que podemos salir adelante y sacar el voguing en Medellín adelante. El objetivo de Casa Vanity es mostrar que con el cuerpo se puede expresar muchas más maneras, podemos también dar un discurso político y también protestar de una manera artística y no violenta que es como normalmente se hace. Es un proyecto muy único, muy inclusivo y que es totalmente para la libre expresión del ser. Es algo muy bonito. Siento que la vida me dio esta responsabilidad de alguna manera para mostrarle al mundo este arte y estas nuevas maneras de expresarnos, ya que el voguing ha ido evolucionando por todo el mundo desde la última década y es genial que en Colombia no haya sido la excepción de que llegara este estilo, esta cultura. Para mí es un honor poder culturizar a las personas. Un proceso que representa las dinámicas de antaño en las que se acogía a las personas pertenecientes a la población LGBTIQ aisladas por sus grupos subjetivos y la sociedad. En ese entonces en New York existían familias, casas que se ponían sus apellidos de acuerdo a ciertas marcas de moda que eran como Gucci, Chanel, Balenciaga. Estas personas se denominaban las madres de hogar, eran como líderes sociales de la sociedad ya que en ese entonces tú no podías decir en tu casa que eras gay, que eras homosexual, que eras lesbiana, que eras diferente, porque había un rechazo total por la diferencia. Entonces te sacaban de tu casa, te echaban, te discriminaban, literal, te sacaban. Entonces estas madres líderes sociales de la comunidad adoptaban a estos chicos rechazados por sus familias, por sus identidades sexuales y les daban un hogar, un techo, una comida y los entrenaban para después sacar el nombre por esta casa en las batallas de los bolsos. Una propuesta original que potencia la vida sin diferenciación ni límite. Por medio de su estrategia pedagógica, Mateo imparte este conocimiento artístico, social, político y cultural. Era mal visto ver a hombres bailar femenino o en tacones. Por esta necesidad buscamos el espacio de crear como otro ambiente para las comunidades, como los hombres que se identifican con los tacones, que no tienen un género y que les gustaría experimentar otras maneras de ser. Por eso se creó Vogue en Medellín, que es un espacio para enseñar y educar y culturizar a las personas sobre la cultura ballroom. Tiene unos valores muy lindos y quisimos traer esos valores de la cultura ballroom de la cultura ballroom. Natalia, Alejandro, Blaise y Dylan son algunos de los retoños de Mateo, la madre de esta casa en la que no se censura la exploración de las identidades y las diversidades de género. Dejan en manifiesto la diversidad de los cuerpos. Acá podemos liberarnos, expresarnos libremente y poder comunicar nuestro mensaje que es de resistencia ante el público sin ninguna clase de límite o etiqueta. Cuerpos que danzan al ritmo del Buck Beat, género central de esta práctica en la que Dylan Collado desde hace cinco meses tiene el privilegio de enseñar la pluralidad de la población. Yo la verdad soy muy feliz con todo lo que hago, pero principalmente mi meta en la vida, que esto también me puede como un valor agregado, es poder dar la voz de fuerza. Lo que me encanta de poder mostrar como esta nueva integridad dentro de la comunidad es como mostrar las diferentes culturas dentro de la misma comunidad, porque dicen que la comunidad todos son iguales y la verdad eso está lleno de ramas por todos lados, y hay mucho arte por todos lados. Entonces también como que es muy chévere que eso esté como presentándose con las otras actividades de la ciudad. Basados en tres técnicas, Old Way, New Way y Buck Pen, y en los cinco elementos conciben sus puestas en escena, las cuales también están inspiradas en diferentes estilos. El voguing tiene tres estilos, que son Old Way, que es como la vieja escuela, la manera más antigua, su manera más original y pura, que es caminar y posar, ¿sí? Inspirados de la revista Vogue, inspirando como a los modelos de la revista, inspirados también de los jeroglíficos, de los que hay muchos movimientos como estos, ¿sí? Simplemente era posar y caminar, básicamente el primer estilo, Old Way, ¿sí? El segundo estilo, New Way, sale a partir de los años 70, y viene con las mismas bases del Old Way, que es posar, caminar, pero allí vienen a salir las contorsiones, ya no es una caminada tan básica, sino que salen líneas, elasticidades. Tenemos el tercer estilo, que es llamado Vogue Feng, que representa toda la feminidad, el esplendor y la maravilla que tiene la feminidad. El Vogue Feng tiene cinco elementos. Estos elementos son Hands Performance, todo lo que tiene que ver con brazos. Segundo elemento, Fleur Performance. Todo lo que tiene que ver en el piso, ¿sí? Tiradas, sentadas, gateadas. Duck walk, ¿sí? En cunclillas, spins, se refiere a giros, mayormente desde la cabeza, ¿sí? Y los dips son las caídas. Más que un baile, el Vogue Feng ha sido la forma de expresión social de una comunidad históricamente marginada y discriminada. Cuerpos que hacen crítica, que se recrean y se resignifican para subvertir aquel orden anatómico impuesto por los discursos hegemónicos. Mostramos mediante el arte que el cuerpo también puede expresar nuevas maneras de ser, sin género, sin límites, ¿sí? Ya que aquí es posible que los hombres se pongan tacones, se pongan collarín, se sientan y se expresen como ellos quieran. Y eso demuestra una resistencia por el ser. Porque esos movimientos del Vogueing representan a las personas que han estado vigentes con su esencia desde el principio y que han estado luchando y resistiendo para continuar siendo lo que realmente son. Cuerpos que migran, cuerpos que se convierten en espacio de teatralidades queer. Un territorio biopolítico cuyo grito retorcido en contra de la opresión está en el Voguear. La representación de la libertad. Es una expresión de orgullo e inclusión de parte de toda la comunidad LGBT para el mundo.